Por ahí dentro de un calor, el ludo, un ludo, ahí está, un robo a montones, no, es el de la carta, y, pero ¿sabes lo que me calienta y rompo todo y he perdido varias chicas por eso? ¿Qué? El momento de la acción, cuando la chica dice, ok, ven, ven, tómame, tómame, sí, y uno, no con los dientes, porque el preservativo no es con los dientes, uno con los dedos está ahí, chaboy. Uno rompe, se pone, en mi caso yo, me pongo. ¡Ey, acabamos! ¡Es poco! He ido con gente que me daba una mano porque esto no se puede. Pero después, cuando ya estás ahí, que ya estás ahí, que ya estás así, ay, 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 me siento sufrida. Cuando estás ahí ya, las manos, todas pegoteadas, las manos con el late y esas cosas. Y no sabés qué haces y me decís, espérame, acá que voy al baño, y va para el baño y todo. A mí me ha pasado de perder tiempo, se enfría todo. He vuelto y ya había gente en mi lugar, ¿entendés? Por eso, ahora, gracias a vos, la diosa que tenemos, a mis amigos de Yeager, los condones Yeager. Por eso, ahí están, en todas las variedades. Los nuevos condones Yeager, Yeager de última generación, vienen en seis diferentes variedades. Y además, traen una toallita húmeda con aroma a mentol, para que estés cómodo y disfrutes con todo, de todo el placer. Mirá, acá está, esta es la toallita que viene acá, entonces, acá abrimos, acá tienen los preservativos, los Yeager, y acá está la toallita. Esta es la toallita, que vos tenés en casa, tranquilo, y se manda de una, y si querés, entra a la página web de la jefe de Yeager, que es www.yeagercondoms.com Y unirte al grupo que tienen los chicos ahí en Facebook, que es cubrir todos los beneficios que tienen los common Yeager. Para vos, para vos, para vos, para vos, para todos, para vos. Tomá, tomá, vené, llevarte esta entera, para vos. Qué grandes los Yeagers, qué grandes nuestro compañero Diego Weissrub. Le mandamos un... Para... No se te ve nada, eh, no, no. Deciste si caigo así al boliche. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Decí que puedo pegar algo. No, que... Realmente no creo, pero bueno, no está bien. Acá vos. ¿Qué orden? ¿Qué querés tomar? Menos sopa, decir otra cosa, porque el antecedente que tuvimos hoy con la sopa. Está bien. Se te van cayendo. Se me cae los porros. Sí, no, no, veo que se te está cayendo todo. Vamos a ver la columna, la columna, por Dios. Vamos a ver el desafío de Dieguito. Recorremosle a la gente.